Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo videito, chicos, el día de hoy estamos con el comentario de Maxi Y dice lo siguiente, los reto a trolear enemigos con el nuevo personaje o miedo Yo desayuno el peligro Vamos a aceptar ese reto chicos, yo no sé si todos están al tanto de este nuevo personaje Pero yo creo que su habilidad va a ser una de las más usadas Como pueden ver, ayer lo estuve usando, lo tengo aquí nomás al personaje Ya lo tengo mejorado al 6, ayer lo estuve ocupando y estuve troleando un poquito a Romina Estoy tremendo, soy muy loco Así que ahorita está por aquí, vamos a invitarla, vamos a decirle el reto y a ver si lo acepta Ey, tenemos un reto ¿Qué reto? Nos acaban de retar a trolear enemigos con la nueva habilidad del personaje con la cual ayer te troleé Ojito, sí, sí, yo también quiero trolear gente Va, entonces ponemos Lobo Solitario y chicos, ¿aceptamos este reto? Sí Así que vamos a intentar trolear enemigos chicos, espero que esto salga bien Ustedes dejen un buen like al video para seguir trayendo retos Deja tu like que yo lo vea Y ahora sí, vamos Así que comience la aventura Ok chicos, ya estamos por aquí, a ver, le toca elegir a los enemigos Así que va, esperemos que elijan algo bueno, como una escopeta o algo por el estilo Por favor Va, ¿estás preparada? Eh, más o menos, no se sabe bien la idea Estoy poniendo nervioso Chicos, decía que a la habilidad ser tan reciente, no todos están conscientes de la habilidad Por ende, va a ser más fácil intentar trolear a los enemigos Cierto Miren, voy a dejar esto por aquí Lo voy a dejar por... Es fácil, tío, 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 chica Va, todos tuyos Todos tuyos, todos tuyos ¡No! Me vinieron los dos juntos Buenísima Va chicos, no empezamos muy bien Pero ahorita sí, a darle con todo Hay que esperar que la habilidad cargue, eso sí, eh A ver por aquí Están por allá No, 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 no Qué manco No Ya me encabroné Estamos fríos, eh Es que no se usa escopeta A la bestia No puedo creer lo inútiles que somos Ya, 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 ya A ver, me toca elegir Te voy a elegir MP40 Y escopeta para mí Para mí, va Ese es un verdadero bomba Así que va, ahí estamos Va chicos, me acaba de cargar la habilidad Así que vamos a trollear, eh No, 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 carajo Voy a dejar esto por aquí, chicos Eso, ok El crack se quedó medio quieto, así que No, no, no ¿En serio? No me lo creo No me lo creo ¡Ojito! ¡Ojito! Ey, ¿usaste la habilidad? Sí La llevaré a casa con mamá Buenísima, ok, ok Tuyo, tuyo, tuyo Va amigos Romina acaba de usar bien la habilidad Así que, ok, va, va No Bueno, lo intentamos Va chicos, aquí vamos otra vez A ver ¿Dónde está? No te mueras Corre, 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 corre Ok, me voy a poner serio Para esta ronda, chicos No te maten ¿En serio? ¿En serio, Romina? ¿En serio, Romina? ¿Yo te quiero? Voy a dejarme vería por ahí, chicos Y me pongo por aquí Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima A ver, tenemos a la chica de este lado Ey, no te separes Vente conmigo, vente conmigo Voy, voy, voy La chica está de este lado El crack no lo veo Así que cuidado ¿Te cargó la habilidad? ¿A dónde carajo se fue ahora? Casi me mata Ok, no, todo amarillo, carajo Estaban los dos Si perdés, perdemos Romina, son tuyos Son tuyos, eh Apúntele bien ¿Pero por qué? ¡Claro! Ok, chicos Denos otra oportunidad ¡Por favor! Va de nuevo Ok, dos escopetas No sé para qué, pero va Chicos, hay que trollear No me voy a ir feliz Hasta que no lo consiga Así se habla Ya lo oyeron Deja mi habilidad por acá, chicos Y esto por aquí A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Uy! ¿Y aquí? ¡No! ¡No! ¿Cómo? Apúntele bien Apúntele bien Carajo, corre, 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 crack Corre, corre, corre No, no ¿Eh? ¿Qué carajo? ¿Qué es esa? Creo que es una habilidad, eh Ok, no ¡Ay! Ya, ya ¿Por qué no puedo hacer nada? ¡Bien! No importa, chicos No, estos cracks Están durísimos, eh A ver, vamos, vamos Ok, mi habilidad no está activa Así, en esta me voy a concentrar Enrullar Y que no me trine Esa habilidad, maldita A ver, va a subir por ahí Cuidado que tenés una enfrente Lo vi, lo vi Ok No, pero ¿Qué alcance Tiene esa escopeta? No ¡Carajo! ¡Ya! ¡Déjenme en paz Cinco minutos, no! No, ¿cómo? Ok, uno menos Uno menos Uno menos Bueno, 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 bueno A ver, queda uno solo, eh Queda uno solo, eh Agata, agata No te dejes matar No te dejes matar No te dejes matar Cuidado, cuidado Buena, buena, buena Buenísima No Recién me cargó A mí igual Ahora sí viene lo chido Va, chicos Vamos a ver qué arma eligen Y a trolear, eh Ya tenemos ambos la habilidad activa Así que con todo Está tirando un mote de risa A ver, a ver, a ver Y eligió desert, carajo Ok, amigos No es un buen momento Para perder, eh A ver Voy a ponerme Voy a poner esto aquí, chicos Voy a poner aquí, eh No, carajo Ok, está ahí el crack Está ahí el crack Está ahí el crack Hacemos esto Y bueno Se movió Se movió No, qué mal No No A ver, te toca Está enfrente tuyo, domina Ay, no lo vi No, pero Buenísima Ok, ok Ok, ahorita Se ando nervioso, eh Rominas tuyo Es tuyo Es tuyo No, qué coño Está haciendo No, qué coño Qué carajo Ah, se mamó Ok, falta poco Para que la habilidad cargue, eh Voy a dejar mi habilidad Por aquí, chicos La voy a dejar por aquí Ya que de aquí Hay una vista más amplia Del mapa Y me voy a mover, eh Y me muevo A ver, hacemos así Y me voy a mover, chicos Y déjenme mover Para este otro lado Y ahorita Activamos esto, eh Se acabó Uuuuuh Carajo Ok Al fin salió una, chicos, eh Al fin salió Ok, es tu turno Es tu turno, Romina No podemos perder, eh Es tu turno Qué manco Ya, pero al menos Me llevé a uno A ver Si la haces Todo el mundo va a dejar su like Sí, señor A ver Cuidadito que está por ahí detrás, eh No Es que aparece mirando Es que aparece mirando para cualquier lado Tuyo, Romina Buenísima Ok, amigos Dos, dos Ya quedaron juntos Va, te toca elegir arma Elegí con sabiduría Ey, pensá en mí Ay, no sé Acá, esta Qué elegiste Qué elegiste A ver Bueno, está bien Está bien Chicos Vamos, vamos, vamos Esperemos que cargue la habilidad Cuidadito Voy a tirar esto, eh Porque los crack Lo usan Así que lo vamos a usar, eh ¡No! Cuidado ¡No! Qué habilidad asquerosa Te deja Todo tramado No, carajo ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, carajo Ok Es una buena habilidad Para escapar también, eh Ey, no lo había visto de esa forma Pero se puede escapar muy fácilmente Con esta habilidad Bueno, casi Casi pude escapar, eh Ayúdenme Dejen que se tire para aquí adentro Que lo mato Uy, sí, claro Uy, no se pudo Romina Concentrada Le estoy A ver, que no vayan por Ok Ok, uno mes ¡No! Qué buen tiro, eh Queda uno solo Queda uno solo, Romina A ver Si no nos regalamos La hacemos A ver ¿Tenés la habilidad activa? Sí Pero yo no veo el crack No me pienso regalar nada, eh Ok, ya lo vi, chicos Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Va por el otro lado, Romina Uy, uy, no ¿Qué pasó? Casi la trolleo Buenísima Ok Ok, vale, vale, vale Vale, 3-3 Bueno, esto se pone interesante Así que vamos a ver Quién gana esta ronda, chicos Ya tengo mi habilidad activa Así que voy a intentar trollear nuevamente Ey ¿Qué? ¿Qué carajo? No, soy malísimo con esto Ay, ya, vale, madre Va Va, va, va No importa, no importa, chicos Esto va a estar súper difícil Ay, bueno, no importa, eh Bien, bien Ok, parece que es bueno, eh Voy a dejar esto aquí Me voy Me largo, me largo Chau ¿Pero qué armas? Ok Bueno, bueno Bueno, me tengo que ir, chicos, eh Que no me vean la cara Te van a matar No, tranquila Es que, amigos No, no, soy muy bueno con Franco No pudieron haber elegido algo peor Y me dio en la cabeza No, ¿cómo? ¿Cómo, chicos? No puede ser A ver, a ver Hay que concentrarse en ganar Está un tiro, eh Le di 150 ¡Ah, corajo! Romina Está sola Y creo que no vas a poder ganar ¿Eh? ¡Buena! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡No! ¿Cómo borraste eso? Rápido Deshacete de ese rápido Ok, queda el otro, Romina Romina, es tuyo Es tuyo, Romina Si le ganás Todos van a dejar su like Todos, absolutamente todos No me presiones Ya, vos podés Tranquila, fría Fría, 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 fría ¡Buena! ¡Otra! ¡No! ¡Se acabó!